Bueno, primero saco la nota, tenemos que grabar eso En algún momento pedaleo Pedaleo ¡Hostia, barba, quieta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pero veo algo Bueno, vean estos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Es un elástico Ah, ya la cuanta pulgada 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 Ah, ya la cuanta pulgada